Teen Angel Teen Angel Teen Angel Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Música del cielo empezó a llegar Pando yo lloré por tí Lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Yo ya le diré que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí No tengo fe de que vuelva a ver el sol Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Ritmo de la lluvia la dejé caer Para que fueran junto a ti Ritmo de la lluvia Ritmo de la lluvia la dejé caer 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 Gracias.